Esto no es radio por 99.10 He bien sabido que las redes sociales tienen un solo objetivo en la vida. Se inventaron para una sola cosa que es echar vaina. Y la gente, sí, porque las redes sociales se hicieron para la envidia. Para que tú envidies mis vacaciones, para que tú envidies lo que yo me estoy comiendo, para que tú envidies el cuerpo que yo tengo, para que tú envidies la pareja que yo tengo. Pero hay gente que ha sabido sacar el mejor provecho, que es que usted le envidia a su jefe. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó ahí? A mí me envidian el mío. Sí. Bueno, nosotros lo hicimos el viernes. Sí, ahí me envidian el mío. Yo soy una mujer muy envidiada. El viernes todo el mundo me dijo, ¿dónde es que se está mandando currículum? A mí me envidian el mío. A mí me envidian los míos. Y si hay un jefe que la gente envidia en las redes sociales es a Juan Roberto Musa. ¡Ah! Yo me entretengo viendo esas redes ahí de él. No, que anda con el séquito de los empleados más felices que hay. Sí. Ah, sí. Mira, esa gente no le sube la presión. Y de cuatro meses ya pasa el duelo en diciembre. Yo he visto todo lo que él le da y nada más le ha faltado darle novia a cada uno. Ay, 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 ay. Si es que no lo ha hecho y no lo publica. Pero le da los insumos. Eso no lo grabamos. Eso no se graba. Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Un honor para nosotros estar aquí. Fuera de, Roberto, fuera de lo que es tus redes sociales para publicitar el negocio que ustedes tienen, porque ustedes, ante todo, son un negocio de refrigeración, de vehículos. ¿Qué es lo que te motiva a proyectar eso en las redes sociales si el trato a tus empleados? Mira, realmente nosotros teníamos el trato antes de proyectarlo en las redes sociales. Lo que pasa es que después nos fuimos convirtiendo en un medio digital, vamos a decirlo así, y comenzamos a grabar todo lo que hacemos. Y dentro de lo que hacemos, tenemos actividades prácticamente toda la semana y comenzamos a ponerlos. Pero para ir explicándole a la gente, ¿cómo qué tipo de actividades? Bueno, por ejemplo, nosotros, de las primeras cosas que hicimos, porque empezamos, ¿verdad? Sencillo. Nos fuimos a un club, a mañana una piscina, cuando empezamos. Y después fuimos a una heladería, porque, ¿verdad? Empezando. Entre varones todo ahí. Ajá. Exacto. ¿Qué vamos a hacer? No, no, no. En esa vez nos llevamos a los niños, inclusive, de los... Además, a ti te han llevado... Espérate. Después nos fuimos a un restaurante en el Malecón. A una cena, tú, güey. Porque era algo muy, muy sencillo. Ahora después la cosa fue mejorando y nosotros rentamos un bote en Boca Chica. Y nos fuimos para Altamar con un barbecue ahí. Anoten. Teteo en Altamar. Un teteo en Altamar ahí, la pasamos chévere. Sí, que sí, que va a ver, que estoy tomando nota para mis hijos. Nos fuimos para la Saona también. ¿Para la Saona? En un catamarán. Que fue bastante chévere. ¿Cuántos empleados son allá? Ahora somos 40. 40. Empezamos dos solamente. ¿Esto lo llevaste a los 40? Claro. No, para el resort que nos fuimos ahora. Nos fuimos a los 40 con su esposa. Ah, porque también fue a los resort con esposa. ¿Con esposa? Con esposa. Vamos a darle un aplauso. ¿Qué es esto? ¿40 con esposa? El tipo de patrón que necesitamos. Este es el tercer año que hacemos lo del resort. Juan, yo hablé hace un tiempo aquí del tema del salario emocional. Es algo que uno aprende en marketing, por ejemplo, con mis estudios de comunicación corporativa. Con método de comunicación corporativa, no todo es el sueldo. Toma tu dinero. Y alguien no lo entendía. Es cierto que cuando hay un salario emocional, el colaborador se convierte en más productivo. Que quizás tú como corporación entiendes que las dos horas que tú puedes estar perdiendo dedicándosela a una calidad de vida del colaborador vuelve hacia atrás en beneficio. Totalmente. Totalmente. Aclara eso. Nosotros realmente medimos indicadores de productividad. En el caso de nosotros, como reglamos carros, es cantidad de vehículos por persona. Ok. Que se mide. Y en tiempo. Y medimos también la calidad. Y el tiempo de entrega. Sí, pero eso va en la productividad. Claro. Porque si tú lo atiendes más rápido el carro, vas a entregar más carros por persona en el mes. Pero también medimos la calidad. No sirve de nada entregar un carro porque después tenga que volver, tenga que volver, tenga que volver. Entonces, esos dos indicadores se miden y nosotros hemos tenido un cambio dramático durante los años. O sea, han mejorado totalmente esos indicadores. Y eso viene principalmente por eso. Y no solo por el salario emocional. Lo que pasa es que, por ejemplo, allá va la gente y me dice, ¿Usted es el dueño? ¿Usted se le ve que es el dueño? Y yo digo, no, yo no soy el dueño. Yo soy un gerente. Yo digo, sí, sí. Pero es que eso es lo que es para subir el ego. Que la gente está diciendo que yo soy el dueño. Claro. Hay hasta un lenguaje. Tú no eres el CEO. Sí, está bien. Pero me toca hacerlo, ¿verdad? Me toca hacer la cabeza porque tiene que haber una cabeza. Esa es la actitud. Pero para mí, para mí, hay que ser, tú sabes, humilde y no egocéntrico. Y al final, lo que yo he tratado con esos muchachos, con todo y todo, es que ellos asuman el negocio como que es de ellos. Profesor, eso está genial. Yo he visto eso en Google. Si no, lo hacemos así, inclusive, cuando nosotros nos hemos repartido dividendos los socios. Ah, porque repartan dividendos. Ellos también tocan. ¿Son socios? No, no, no. No, no, no. ¿Aguien ya? No son socios, pero cuando nos repartimos dividendos. ¿Dónde yo aprendo a arreglar, Caro? Aire, aire. ¿Quieres coger un curso ahora? No, porque mira. Se llama bonificación. Mira. Si no, la bonificación se llama. Exacto, exacto. Y te felicito porque que vengan los muchachos aquí. Bueno, aquí tenemos uno sentado. Eso inicia hasta cómo te hablan. Yo te apuesto que a ti, antes de llevarte al resort, antes de llevarte a comer helado, al catamarán, tú valoras cómo tu jefe se refiere a ti, cómo te trata, cómo te habla su lenguaje. Eso tú lo valoras, que te hace sentir importante, especial y capaz. Adelante, cuéntame. Bueno, ¿cómo le digo? Mire, nosotros, él y yo, ¿verdad? Nosotros somos los que creamos la compañía. Nosotros somos dueños los dos, por así decirlo, ¿verdad? Somos socios. Pero aparte de que nosotros somos dueños los dos y somos socios, para mí es mi hermano. Hermano y papá la ve. Pues yo vengo de muy abajo de la pobreza extrema y él me tira la mano. Ven, vamos a ayudarte que yo sé que tú eres bueno reparando carros. Qué lindo. Y vamos a llegar lejos con el negocio. Dicho y hecho. ¿Entiendes? No, y para que ustedes entiendan, o sea, lo que pasa es que los jefes limitan mucho el alcance. Pero en el caso de ellos, por ejemplo, yo he tenido acceso a una educación financiera, vamos a decir, más avanzada. Y él, en el caso de él, se ha dejado orientar mucho de mí. Qué bueno. Entonces, ya este muchacho, para que ustedes sepan, tiene su casa propia, Ariel, sin deuda. ¡El mío! Sin deuda. Sin deuda. Entonces, también pudo salir de un barrio, que no es malo venir de barrio, pero es por los hijos de él. Por ejemplo, ya sus hijos están estudiando en buenos colegios, ¿tú entiendes? Están teniendo acceso a una educación diferente. ¡El progreso que es heavy! La pobreza nada más sirve para salir de ella. Por eso que les digo, van a tener la posibilidad de estudiar en una universidad privada, probablemente. Ya si el negocio quiebra, oye, si el negocio quiebra, ese muchacho tiene donde vivir, sus hijos también. Le regalaste herramientas y posibilidades. Entonces, yo no me limito nada más a que tengan un buen salario, ni un salario emocional. Yo me involucro con ellos, en aconsejarles lo más que se pueda, si se dejan. Juan, vamos a ver lo que el pueblo dice, el barrio. Yo, Hansel, ¿por qué el vehículo cuando deja de echar el aire? La gente dice, le falta gas. Esto, o sea, ¿por qué el dominicano, nosotros los de a pie, pensamos solamente que el gas quiere faltar? ¿Qué es lo que me dio en mente? Lo que pasa es que echarle gas. Estas niñas que llevan con un carro allá arrastrado, que dice, esto es de la NASA. Pero vamos a ver qué se hace. Antes que le regalaran la jipeta. Claro, que era un acto de fe. No, pero eso es lo que ando. Porque aquí hay un jefe bueno también. Uno de los mejores jefes del mundo lo tenemos, nosotros quizás te va a combatir. Esta empresa regala jipeta, celulares, avión en Nueva York. Eso está bien, eso está muy bien. Juan José, ¿qué se termina primero? La gente piensa que el gas, ¿por qué hace la solución más económica? Porque una lática de gas cuenta que si una lata de gas... O sea, tú piensas lo que tú quieres que ocurra. Bueno, eso debe de ser gas, porque yo le he hecho una lata de gas de 500 pesos y resolvió el problema. Juvenina, deja de conspirar en mi contra allí. Vamos a ver. Bueno, yo te voy a decir algo. Sí. Cuando el gas se está yendo, porque hay un escape, porque eso no está supuesto ahí. Si hay carros que tienen 20 años, el gas no se le ha ido nunca. Entonces, si se te está yendo el gas, hay una causa de que eso se vaya. Entonces, hay que corregirla. Vamos con los muchachos. Adelante. Lo que yo decía ahorita, que esperaba una respuesta, aparte del tema de que te llevan a comer helado, de que te llevan a los hoteles, también hay un buen trato psicológico. Tú te sientes valorado, te hablan bonito. Eso es importante, señores. Hay que hablar bonito al empleado. No, claro, claro que sí. Eso es lo más importante. ¿Ya habló un poquito? Todo el tiempo. Él no es rígido. No, o sea, ¿qué te digo? Tú sabes que a veces hay ocasiones que lo amerita, pero es todo el tiempo. ¿Nunca le ha hecho respete, amigo? No. No, es que eso se gana. Hablo de las charlas que tenemos en la mañana. Hay charlas matutinas. Claro. No, espérate. Explícame la charla matutina tú. Baby, baby, entra pa' acá. Oye, el baby. El baby es, el baby. Ese le hablan bonito, miren los riendos. Oye, le dicen baby. Baby, explíquenos en la mañana. ¿Cuál es el ritual? Cuando usted llega allá, ¿cómo comienza el horario laboral? Baby, dime. Allá en realidad lo primordial, todos los días de la mañana tenemos una charla. ¿Te dan desayuno? Oh, si ahí tengo hambre, eso es lo de menos. ¡Oye, le dan desayuno, Rorya! ¿Cómo fue la charla? Claro. Mira, el viernes pasado nos dimos un corito de cerveza allá a las seis de la tarde. Sí, ayer hicimos una tacada porque ustedes no tomaron en cuenta que ayer era el Día Internacional del Jefe. Y si Santiago Matías es tan bueno, usted no se lo celebró ni ninguno. Ayer era el Día Internacional del Jefe. Mentira, es mañana. Es mañana, tienen chance, tienen chance para hacerlo. ¿Y qué tú hiciste para el Día Internacional del Jefe? Llevamos una comida Tex-Mex. Ahí nos comimos unos taquitos, una flauta. ¿Y ellos no te regalaron nada? No, oye, lo que ellos hicieron. Ellos buscaron el sitio para que hagamos el evento y todos los pagué yo. Como el día de los padres, que la mujer va y le compra al marido el regalo con la tarjeta del mismo. Pero ya, continúa usted. Cuenta, ¿cómo inicia el día allá? No, con armonía de todo el mundo. En realidad, allá desde el más chiquito al más grande, o sea, desde los empleados más mínimos que tienen menos tiempo a la cabeza, es los primeros buenos días. ¿Y de qué trata la charla? Ahí hablamos todo de la productividad, cómo vamos, para ir mejorando, qué estuvo más en el día de ayer, para que mañana no pueda suceder lo mismo. Lo primero que nosotros empezamos es con la oración primero. ¿Oye, una oración? Sí, eso sí. La oración es lo primero. Ah, sí. Luego, a los empleados que entran nuevos, le damos una capacitación de una vez. Miren, tú eres nuevo, tú estás trabajando en un buen sitio, no hay talla en el país como nosotros, que ayudamos y enseñamos. ¿No le hacen bullying? No, 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 no. Bueno, se le pone nombre. Nosotros le ponemos nombre. ¿Pero cómo cuál? Por ejemplo, El chivista, chivista. El baby, el baby. El baby, el baby. El baby, el baby. Cama larga. Como los camiones, cama larga. Hay uno que es chiquito, le puso nuevo, le puso una media libra. Pero qué lindo. Pero eso no es bullying, eso es sobrenombre. Eso es lindo. Juan, la parte tuya, gracias por introducir, pues, al socio, y de cómo viene de abajo. Pues la parte tuya, cuando tú te involucras en esto, ¿qué evita eficiencia en el país? Que la gente se dedica mucho a la mecánica general. Dame yo dedicar esta parte de la refrigeración a un país que es muy caluroso. Mira, realmente, Tolentino, yo, lo que era empleado en ese momento de una empresa, duré 14 años en una empresa, yo no vengo de haber dado nada, ni de riqueza, ni de nada de eso. Yo soy de Honduras, de la independencia, realmente, de ese barrio. Antes de eso vivimos en Villa Consuelo, mi papá y mi mamá. Y somos de Puerto Plata. Mi papá era el bonitillo, yo era un carajito, imagínate. ¿Tú eres familia de Musa? ¿De Puerto Plata? Sí, no somos muy cercanos, pero es familia. Entonces, ¿qué es la empresa? ¿Qué sucede entonces? Entonces, yo estaba trabajando como empleado, y lo que vimos fue que yo cogí mucha lucha arreglando los aires, porque me decían un diagnóstico, de por otra cosa, de por otra cosa. Y dando vueltas y cambiando de taller, yo me topé con Ariel, que era técnico de un taller, y él lo que hizo fue que fue muy certero con cada vez que me daba un diagnóstico y siempre me cogía los teléfonos. Entonces, en algún momento, en la empresa que yo estaba, se fusionó con otra, había muchos despidos, y yo dije, yo tengo que buscar una manera de yo tener alguna fuente de ingreso, porque yo tenía dos muchachos y un préstamo de una casa. Entonces, si a mí me botaban de repente, teniendo un salario muy alto, porque ya había llegado a una posición muy alta en una compañía, porque duré 14 años ahí, ¿qué iba a pasar si de repente me cortaban el agua y la luz? Entonces, nosotros pusimos el negocio que era una marquesina, que nosotros empezamos, empezamos él y yo nada más, hay fotos y todo, que todo el mundo lo ha visto. Vivíamos vacíos, no teníamos nada. Llegó un momento en el que yo iba a los fines de semana y iba al final de la tarde, todos los días, y los clientes, cada vez que yo hablaba con ellos, se sentían tan confiados, que sin una hoja de recibir vehículos, me lo dejaban. Entonces, comencé a recibir muchas llamadas yo estando en la empresa que estaba. Cuando yo pude ubicar eso, que la gente, yo soy el técnico, me decían, sí, toque sí, pero coño, como que estoy medio indeciso en dejar mi carro. Yo notaba que los viernes y los sábados cuando él estaba conmigo, la gente dejaban las llaves sin decir a la entrada. ¡Wow! Porque no era un mecánico tradicional, tú me veías una formación, una formación, porque estaba desbaratado, porque oye, ¿qué pasó? Yo dejé el trabajo y dejé la jipeta ya botada para que no me lo decontaran de la liquidación y me quedé a pie. Entonces, me metí ahí y yo de la casa me iba a pie para el taller porque quedaba como un kilómetro más o menos. Entonces, ¿qué yo vi? Primero, que me daban un mal de anótico en la calle, que encontré una persona confiable, en teoría, porque, ¿verdad? No nos conocíamos demasiado y lo otro es que ir a un concesionario a arreglar un carro era imposible para mí. Cada vez que tú ibas, dije, voy a llevar un carro viejo a la casa. Las cotizaciones eran extremas. Entonces, yo dije, vamos con un punto medio, nos pusimos en un buen lugar, pero era una marquesina chiquitica y gracias a Dios, después de pasarnos el primer año casi vacío completo, comenzamos a trabajar con las redes sociales, creando fotos porque yo le tenía miedo a la cámara y vergüenza. Cuando nos comenzaron a copiar la foto fue que comenzamos ese video y de ahí para allá me he soltado y hemos logrado un alcance bestial, o sea, gracias a Dios. Los videos tuyos en TikTok también, tú eres viral. Una cosita, brevemente, mira, ese es el ejemplo de que independientemente cuál sea el trabajo que a usted le toque, tiene que hacerlo con amor y decisión. Lo de la regla carro y no sabía que alguien se iba a fijar para un emprendimiento de esa naturaleza. A propósito de emprendimiento, en el país hay una fiebre por el emprendedurismo que no está mal y se habla y la gente entiende que la única manera es ponerte un negocio y no ser empleado y tú ofreces una charla precisamente de que el éxito no es necesariamente ser emprendedor y yo le agregaría también por lo que he conocido que se puede ser emprendedor incluso desde tu propio trabajo. Es emprender a que la cosa sea mejor. Hablando un poco de eso, para remontar ese mito, por favor. Yo, ese mito está extremadamente equivocado. Tienen a la gente alta con que hay que emprender como que es un sinónimo de éxito y yo te voy a ser honesto. ¿Nadio ha desempleado? Son dos caminos para llegar al mismo sitio como quieras. Yo duré 14 años trabajando y la única razón por la que yo emprendí fue por un tema de incertidumbre porque la empresa se fusionó. Si el que era dueño de la empresa donde yo estaba se hubiera quedado siendo dueño y yo todavía estuviera allá y ese señor hoy en día me llama a mí para que carguemos una nevera junto y yo voy con él y la cargo. O sea, yo soy muy pro ser empleado. Tú puedes ser más feliz siendo empleado que siendo empresario. Cuando yo trabajaba en esa empresa si se quemaba un contenedor si pasaba lo que sea ¿verdad? Ya Recursos Humanos resolvía el seguro resolvía yo dormía por lo menos dormía. Cuando yo iba a coger los 14 o 18 días de vacaciones yo lo cogía tranquilo. Aquí no. Aquí pasa algo con un carro y yo no duermo por una semana entera. Y hemos ido 500 domingos nosotros a resolver la gente. Si puede decir ¿qué pasó con la empresa? ¿Cayó en quiebra? No, 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 no. La empresa se fusionó con un competidor eso está ocurriendo mucho en el mundo que se están fusionando. Entonces al fusionar se despido masivo porque está todo el mundo dos veces. Si este programa se fusiona con otro tú vas a tener a Ariel dos veces a ti dos veces a ella dos veces. Entonces no hay cabina para tanta gente. Ahí está Luis Abinari escuchando ahí tú. Imagina. Que se fusiona este con Sin Filtro. Ay, ay, ay. Por eso fue que yo decidí emprender pero no es porque a mí no me gustaba ser empleado. Yo cobraba muchísimo cuarto siendo empleado. Tenía jipetas sin nada. Tenía dinero de gasolina. Era responsable de trabajos en otros países que vivía viajando. Podía tener mis hijos en colegios bilingües que lo tuve que cambiar para meterlos en un colegio en español después de que dejé el trabajo y después de que dejé la jipeta ya botada. O sea, al final el emprender no es que yo ahora soy más feliz. Todavía yo no soy más feliz ahora que como yo lo era siendo empleado. Entonces hay que desmontarle eso a la gente. Déjenme aquí. Que tumben eso. Me falta uno, me falta uno. Yo emprendo después. Déjenme aquí. Sí, sí, sí. Sí, yo emprendo después. ¿Cuál es el nombre tuyo? Yo, Javier. ¿Y cómo te dicen? Malte. Malte. Javier Malte. Yo no arreglo, yo no arreglo. Ok. ¿A cuál? El lado de Finmage. Tú daño. Tú daño. Tú eres el community manager. Sí, sí. Y que yo no arreglo, yo daño. No, pero en un momento, pero si usted es que graba, yo quiero felicitarlo porque los videos son de buena calidad, buenos ángulos. Yo recuerdo que aparte del talento, los videos ahora, porque quizás tú tenés, pero hay muchos, hay muchos técnicos que ven los videos tuyos y que saben que Santiago es así. Entonces, cada quien tiene su público dice, ¿Quién está haciendo el video? No, oye, Tolentino. Esa empresa. Oye, oye. ¿Quién lo está haciendo? No, oye, algo. Ahorita me te quieren robarte ahorita. Aparte de la charla que tú vas en Predurismo. Ese departamento, es el departamento más importante para mí de la compañía. Guato. Claro. Oye, como nosotros lo vemos, que eso lo aprendí yo con Miguel Liriano de Autosport. Nosotros somos una empresa que crea contenido que casualmente arregla aire. Ah. Son dos formas de verlo. Como te dicen, el vaso medio lleno medio vacío. Nosotros podemos hacer un taller de aire que crea contenido casualmente, pero al revés, nosotros creamos contenido y casualmente arreglamos aire. porque esa es la importancia de eso. Juan Roberto, tú has pensado en así como tú estás tan consciente del poder que tienen las redes sociales, tú has pensado en replicar o montar, qué sé yo, una forma de educar a otros jefes a que hagan lo mismo que tú estás haciendo. Vamos para eso, un poquito más adelante. Yo lo he ido educando porque si ven todos esos videos, los empleados tienen locos a todos los jefes. Mira lo que él hizo. Mira a este con tres años, lo llevó de risol. Sí, porque date tu taller, porque si Tania va, voy por más. Sí, pero estamos pensando en más adelante comenzar a impartir algo. Yo que voy a la calle a comprar los repuestos en ese mundo, cuando yo voy a una empresa ya no me quieren ni dar las manos, me dicen no a mí. Los dueños. Los dueños de los negocios no me quieren ni dar 10 claves. Están quillados, están quillados porque no quieren caminar. Y nosotros abrimos el negocio, nosotros estamos en la calle un dos arriba, abajo habían como 10 talleres de aire, ellos abrían a las 9 de la mañana y él y yo llegaron a las 5 y media. Estaba ese taller abierto con la luz prendida. Nosotros siempre hemos hecho lo que nadie está haciendo. Yo entiendo que, aparte de la charla que tú das del emprendedurismo, ese caso de estudio era un caso de estudio donde tú has visto que por tú tener una empatía tan fuerte con tus empleados, eso no tiene que ver con aire acondicionado, pero la gente dice yo lo voy a llevar ahí mi carro. Claro. Donde quiera arreglar el aire. Sí, donde quiera, sí. Yo voy a llevar mi carro porque ahí la gente trabaja contento. Claro. Es decir, los técnicos de ahí trabajan contentos y muchas veces la gente, los empresarios y los microempresarios se enfocan solamente en el producto. Sí. Y sin saber que ese producto lo vende mucha gente. Ese servicio lo da mucha gente. Todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el plus que tú me das? En este caso, la gente va donde ti porque ve empleados felices. Es decir, tú estás diciendo que hay un departamento llamado servicio al cliente en la empresa de muestra, el servicio al cliente en la empresa completa. Nosotros nos enfocamos. Es que tú no vuelves a un sitio donde tú encuentras una cajera aburrida. Ay, no, muchachos. Tú no vuelves. Y eso está pasando frecuente. Eso es siempre que uno vuelve a ir y muere. Entonces, cuando tú vas a un sitio y tú ves a una persona que te proyecta, que no está feliz con su trabajo, tú no vuelves. Y me vas con una gente que paga un préstamo, una cosa, que tú vas a hacer que tú vienes con un carón en mi mano. Nosotros cambiamos el concepto de servicio al cliente por servicio al colaborador. Entonces, ellos se encargan, ellos se encargan como tan felices de darle un servicio al cliente correcto. Hábleme de la fiesta de Navidad de ustedes, por favor. La fiesta de Navidad de nosotros, todos los años, siempre hacemos muchas actividades. Para nosotros es el mes de celebración. No es ni siquiera un solo día. El mes de la Navidad. Exactamente. Este año no la hemos coordinado todavía. Vamos a ver en qué termina, pero ya en el año entero le hemos dado fuente. Y por ejemplo, el año pasado, ¿cómo fue esa celebración del mes de la Navidad? Nosotros hicimos una villa. Nosotros rentamos una villa y nos fuimos todos para allá. Pero antes de eso, ¿qué fue lo que hicimos? Nos fuimos de Resort también. Un poco antes. Oye esto, oye esto, porque la gente se equivoca. No, 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 sigue. La gente tiene que situarse con el perfil del personal con el que tú trabajas. Por ejemplo, yo trabajo con mecánicos, tipos que son tigres y tipos que son de barrio. ¿Lo voy a llevar a una charla del liderazgo? No. Entonces, nosotros fuimos a una barbería y nos lo llevamos a toditos que se hicieran el flow que ellos quisieran bebiéndose una cerveza y viendo un juego de pelotas. No, no, pero... Y a esos tigres eso le impactó más. Atención, no, Miguel Descartes. Es aquí tu reforma. Esa es la reforma laboral. Oye, porque hay empresas que le hacen una cena y una misa. O sea, tus tigres no están en eso. Si tus tigres no están en eso. Hay que llevarlo a lo que ellos les gustan. Tu villa navideña. No me digas el nombre, pero yo fui hace unos días y no recibí el servicio. Sin embargo, el trato que me dieron, lo que me sorprendió fue la gran clientela que había ahí de personas como si estaban dando algo. Estamos full, estamos full. Pero cuando dicen que no hay servicio y si que lo atendieron, dijeron, mira, o sea, que se entretuvo ahí por el servicio que estaba dando ni siquiera alguien hablando. Sí, sí, sí. O sea, de verdad, señores, es una bendición. Yo creo que el amor al colaborador, ya por sí solo eso se va a drenar esa felicidad hacia el cliente que llega. Tú sabes que otra cosa que nosotros hemos hecho también, que las redes sociales de nosotros son entretenidas. La gente tiene que entender que nadie tiene redes sociales para comprar. Las redes sociales no son Amazon. Entonces, hay muchos negocios que se ponen a hacer videos. Somos los mejores. Te vendemos esto. Tenemos un 30% de cuentos. Las redes son para entretenerse. ¿Cómo tú te entretienes? Viendo cómo eso te regozan. Viendo cómo se arregla un carro específico, un carro eléctrico nuevo o algo así. Viendo cosas que tú te relaciones con ellas. Que tú digas, yo andaba manejando en carreteras y me dejó de enfriar. Esa parte tan importante. Carro moderno, eléctrico. Explícame cómo ustedes están en el update, el día al día cuando salió este vehículo, cómo ustedes se mantienen al tanto. Nosotros no discriminamos. Hemos recibido todo tipo de vehículos y hasta el momento todo. Y arreglamos un Tesla. Mira, la semana pasada, el sábado, le arreglamos el aire a un Tesla que fue el hijo mío que hizo el video. El niño. Fíjate eso también. Ese niño que tiene 5 años ese video en el taller. Entonces, entretiene más. Tú ves un carajito hablando de eso, que tú estás viendo los valores que su papá le está transmitiendo de que tiene que trabajar. Oye, y más que eso, más que eso, tú cogelo de altita, ¿verdad? Es que tú estás viendo los valores que su papá le está pasando a él, ¿me entiendes? Que tiene que trabajar y que cobra. Entonces, las redes sociales son para entretener y nosotros entretenemos con varios pilares de contenido. Uno es los colaboradores, otro es el niño, otro es aportando. Hicimos una campaña por una persona con cáncer ahora y en 48 horas recaudamos 2 millones de pesos. ¿Tú me entiendes? Yo te he dado un talento, te he dado... Nosotros estamos... Por eso que te digo que es el departamento más importante, porque fíjate esto, antes era difícil conseguir reclutar personas para trabajar en el taller, porque no hay muchos técnicos de aire, pero ahora hacemos un video y lo ven medio millón de gente, un video. Y llegan los técnicos el otro día, entonces yo digo, hola, necesito una vacante y vienen. Necesitamos algo. Pero que si tú me haces el cerquillo, claro que voy para allá. Mira, si a mí me pagaran en el salón yo fuera feliz. Y mira, queridos, yo te apuesto a ti. ¿Cómo que tú te llamas, baby? Javier Marte. Javier. ¿Y cómo que te dicen allá? Marte. Marte. Mira, Marte. Yo te apuesto a ti que si Dios no quiera, si él se ve en un momento en una mala racha y a ti te toca sacrificarte un poco, tú estarías dispuesto por todo lo que te han dado, ¿verdad? Claro que sí, 100%. Y una cosa, yo quería darle las gracias a Tolentino por lo que dijo. No soy yo el de los videos, Iván, que yo puedo grabar, editar, bonito, pero es un conjunto de cosas. Sí, eso me refiero, el equipo que está detrás de ustedes. Musa tiene una creatividad inmensa, Ariel también, como yo, se comportan con los colaboradores. Yo puedo irme por otro sitio, eso puede ser, o sea, no va a ser lo mismo. Y... ¿Tú eres como la mano negra de aquí? Yo no sé quién es la mano negra. Pero con una cara angelical. Angelical. Más decente. No, pero es un trabajo en equipo, 100% un trabajo en equipo y yo le debo demasiado a Musa, Ariel y toda esa gente. Yo ayer le mandé un audio de mi papá. Tu patrón. Y a Ariel también. ¡Tú le debes la carrera! Le doy mi carrera. Muchísimas gracias. Dame el pachá y dice que a él que se la deben. Muchísimas gracias, muchachos. Nos vamos demoralizados. El reloj, Marquez, las siete. Un voto de gama de esto, no es radio. ¡Adiós! Esto no es radio por 99.3